Hola Cibernauta, estamos dando inicio al curso de programación con C-Sharp Básico. Mi nombre es Javier Martínez, estamos dando inicio a otro de los cursos que vas a poder seguir en www.videoguiontutoriales.net Bien, como sabemos el lenguaje C-Sharp es uno de los lenguajes que componen la suite de Microsoft Visual Studio. En este caso nosotros vamos a utilizar la versión de Visual Studio 2005 para propósitos del curso. Este curso es un curso básico, un curso donde te va a enseñar las herramientas necesarias para luego tomar nuestros cursos avanzados que tienen que ver con C-Sharp y SQL Server y ASP.NET con C-Sharp. Bien, Cibernauta, vamos entonces a comenzar a ver lo que es el entorno de programación de Microsoft Visual Studio. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos las ventanas del cuadro de herramientas que van a aparecer a medida que creamos una aplicación. El explorador de servidores que va a aparecer también cuando estemos conectados a una base de datos. Y el explorador de soluciones junto con la vista de clases que vamos a verlo también en su debido momento. Las barras de menú normal que se conocen, la barra de menú principal, que es la que contiene la mayoría de las opciones para poder trabajar en el entorno de Visual Studio y también las barras de herramientas que son bastante útiles, son atajos para crear procesos sin necesidad de ir a los menús. En este caso vamos a iniciar un nuevo archivo, en este caso sería archivo nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a esperar que nos salga la ventanita correspondiente para después escoger el lenguaje de programación. Aquí nos habla acerca de Visual Basic, nosotros vamos a trabajar con Visual C-Sharp. en Windows y va a ser una aplicación de consola. El nombre de la aplicación lo podemos colocar aquí, podemos colocarle Hola Mundo, vamos a colocarle así, al nombre de la aplicación. Hola Mundo, le damos a aceptar. Y él va a crear el proyecto necesario para realizar una aplicación de consola. Recuerda que una aplicación de consola es una aplicación tipo MS2, donde salía la ventanita de MS2. Vamos a analizar ahora acá un poco estas ventanas y el código que se ha generado. En primer lugar, podemos ver aquí en el lado derecho, que el mismo entorno de Visual Studio creó una clase que se llama Program.cs, que es la clase esta que ves acá, la clase principal. Ok, hay unas referencias y hay unas propiedades. En el lado izquierdo tenemos lo que se conoce como las referencias, que son las cláusulas Usens. En este caso, para crear una aplicación de consola, el Visual Studio vio necesario utilizar el Namespace System, el Namespace System.Collections, punto Generic, y el System.Test. Todos estos pertenecientes al Namespace System. Ok. Ok. Como Namespace normal. Bien, entonces tenemos aquí el Namespace, que es el espacio principal. Aquí vemos que podemos contraer y vemos aquí que el colocó unos puntitos para saber que a continuación se encuentran varias instrucciones. Como sabemos, la programación en C siempre comienza con una llave y termina con otra llave, cierra con una llave. En este caso, nuestro Namespace, el que hemos creado, se llama Hola Mundo. Nuestra clase principal se llama Program, que fue el que nos creó Visual Studio directamente. Y en este caso, vamos a comenzar a escribir el código necesario, pero que es en la clase principal. Y aquí, en este caso, sería el método principal. Esta es la clase principal y este es el método principal. Ve que aquí se activa o se desactiva en esta ventanita, dependiendo de cómo nos coloquemos. De igual manera, podemos hacer lo siguiente. Si ven, Nauta, podemos utilizar el botón derecho sobre Hola Mundo, ir aquí a Propiedades y nos vamos a dar cuenta de que sale una ventana donde nos dice que el nombre del ensamblado, o en la versión en inglés Assemble Name, es Hola Mundo. El tipo de resultado es aplicación de consola, espacio de nombres, que es lo que significa Namespace predeterminado, es Hola Mundo. Entonces, aquí tenemos una ficha que vamos a ir revisando poco a poco a medida que vayamos avanzando en nuestro curso. Cerramos la ficha, volvemos nuevamente aquí al método principal, que es el método Main. Y aquí vamos a colocar la siguiente instrucción. En primer lugar, vamos a utilizar el comando Console. Este va a ser seguido, la clase Console va a ser seguido con un punto de su método. En este caso, el método que vamos a utilizar es el método WriteLine. Este que está aquí abajo, WriteLine. Ok, aquí dentro de WriteLine, vemos que dentro de él se puede colocar un string. Ok, aquí en WriteLine podemos colocar un string. Y allí es lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a hacer nuestro primer mensaje a la consola. Hola Mundo desde C-Sharp. Ok. Terminamos siempre con un punto y coma. Muy bien, vamos entonces a ejecutar. Puedes darle aquí a Iniciar la depuración. O puedes ir a Generar y darle Generar Solución. Ok. También puedes iniciar la depuración con la tecla F5. Entonces, con cualquiera de las dos, decidimos utilizar la tecla F5. Vemos como se genera. Ok. Y tenemos una ventana que se abre y se cierra. ¿Verdad? Entonces, vimos el mensaje. Hola Mundo desde C-Sharp. ¿Qué podemos hacer para evitar que esa ventana se abra y se cierre? Bueno, lo que hacíamos por lo general en los lenguajes como Turo Pascal, que es poner una instrucción ReadKey. En este caso vamos a colocar Console. Punto. Y vamos a utilizar otro método que tiene que se llama ReadKey. Ok. Este método ReadKey no le vamos a pasar ninguna tecla, pero vamos a culminarlo con su punto y coma. Nuevamente. Ahora si vemos Hola Mundo desde C-Sharp y vemos que él queda allí esperando que le demos a una tecla. Ok. Vamos entonces, le damos y volvemos nuevamente al entorno. Bien, Cibernauta. Entonces, a continuación vamos a realizar el uso de variables. Esto lo vamos a dejar, ¿no? Solo que aquí va a cambiar el mensaje. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enseñarte como utilizar variables sencillas, en este caso variables enteras. Como declaro yo dos variables enteras. Suponte x, voy a sumar dos variables y y suma. Punto y coma. Así la declaro. Parecido mucho al lenguaje Java. Muy bien. Luego le doy los valores. X igual 15. Punto y coma. Y igual 20. Punto y coma. Y luego colocamos suma igual a X más Y. Entonces en el right line vamos a colocar lo siguiente. Como vamos a mostrar es un string. Entonces en el right line tenemos que colocar suma. Punto. ToString. Aquí lo colocamos, ¿no? ToString. Veamos entonces como se ve esto en la ventana de consola. Espero que no sea mayor complicación entender esto que está acá. Ok. Le damos en ejecutar. Ok. Tenemos entonces aquí un error. Ok. Vamos a colocarle aquí que no. Aquí dice. Aquí dice. Tenemos. Un error aquí en el console. Punto right line. Ok. Aquí nos faltó. Colocar en el toString los dos. Eso es. Los dos paréntesis. Suma toString. Paréntesis. 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 Volvemos nuevamente. Ok. Tenemos entonces la suma que es 35. Eh. Entonces. Podemos. Incluso. Realizar. En. Lo que tiene que ver. Con. Los números decimales. Como se trabaja con números decimales. En. C Sharp. Colocamos decimal. Dejamos las mismas. X y Y. Pero en esta oportunidad. Vamos a colocarle. Diez punto treinta y tres. Y. La otra. La. Lleva a ser. Igual a. Diecinueve. Punto. Setenta y cinco. Ok. Entonces. Para que lo pueda reconocer. Como un número decimal. Ok. Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que colocarle. Una. M. Mayúscula. Al final. De. Cada. Cifra. Aquí. Una. M. Mayúscula. Ahora. Le damos a ejecutar. Y. Veamos el resultado. Treinta. Punto cero ocho. Ok. Exactamente. Treinta. Punto cero ocho. Ese es el resultado que da. Perfecto. De esta manera. Cybernauta. Te puedes dar. Cuenta. Lo sencillo. Que es. Realizar. Una. Aplicación. De consola. En. C sharp. Hemos visto entonces. Como escribir. Una cadena. Como. Hacer. Que. Haya. Una pausa. Que existe. Una pausa. Que no se cierre. El. La ventana. De comandos. De una vez. Con el read key. Hemos visto. Como trabajar. Con. Cadenas. Con string. Como. Hemos visto. El uso de. Hemos visto. También. El uso. De los enteros. Y el uso. De los números decimales. Entonces. Guardamos esto. Guardamos todo. Y nos veremos entonces. Cibernauta. En el próximo video. De C sharp. Hasta pronto.